Para hallar la raíz empezamos desde este lado, siempre contando de 2 en 2, 2. Como ya no hay más grupos de 2 comenzamos con el que quedó, o sea con el 1. Así que busquemos saber dos números iguales que multiplicado se acerque al 1 pero sin pasarse. Por ejemplo 2 por 2 es 4, se pasa de 1. Así que le bajamos entonces a 1 porque 1 por 1 es 1, no se pasó así. Así, la resta es 0, como ya se restó bajan los otros números y como ceros a este lado no valen nada lo borramos. Listo, ahora a todo lo que está por acá siempre se multiplica por 2, 2 por 1 es 2. Listo, ahora acá tiene que ir el mismo número, por ejemplo si colocas 3, acá también tiene que ir 3. 23 por 3 se pasaría de 56, ¿verdad? Sí, porque 23 por 23 da 69, se pasa. Por eso le bajamos a 2. 22 por 2 sería 44, como no se pasa ahora sí lo colocamos abajo y restamos. Acá, ¿cuánto es la resta? La resta es 12. Ya está. Como ya no hay números que bajen, ahí termina, solo que el que quedó en este espacio lo subimos. Ya está. Ahora, como ya no hay números que bajen, comprobación. A lo que está en este lado siempre le colocamos exponente 2. Y ahora, el que quedó acá al final. Esto significa 12 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea 12 por 12 que sale 144. Viene acá. Baja el otro. Ahora, la suma es 156. Como salió exactamente igual a lo que está dentro de la raíz, entonces todo está correcto. Así que la respuesta sería 12, pero con residuo 12 también. Y listo, ahí queda.